Yo voy a andar en mi brazo tercero, yo sé que tú me quieres y vas a volver Y te diré que es muy tarde ya, anda y sigue tu camino y déjame en paz 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 Mira que yo quiero confiar mi vida Sigue tu camino y déjame en paz A donde irás, a donde irás Sigue tu camino y déjame en paz Que tú no me quieres de este día Sigue tu camino y déjame en paz Oye, sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame en paz Oye, no quiero que no me déjame en paz Sigue tu camino y déjame en paz No me moleste, no me moleste Me moleste, es mi papá